Ahora allí está lista para dejarnos impresionados con su presentación. A pesar de que le ha ido bien en la entrega de coronas, todavía no encuentra la fórmula para sorprender completamente a los jueces. ¿Será que logra este día? Vamos a ver cómo se preparó en sus ensayos. ¡Hola! ¡Hola, Manu! ¡Hola! ¿Cómo estás? Sigo un poco confundida con el jurado. Ya me pidieron que no quieren que me vea linda ni sensual, que quieren algo más. ¡Pobre cosita fea! En esta ocasión vamos a hacer un clásico de dos diosas, que es tu muñeca de dulce, pero no soy una muñeca de la señora Vanquels. O sea, dos en uno. Voy a contigo a que me ayudaras con esta idea. Sí. Entre que sí soy una muñeca, pero soy una muñeca bipolar. Ok, pues vamos a darle. Venga, venga. Apenas estamos desarrollando un poco la idea. Yo creo que vamos a hacer un espectáculo de la maestra Dulce y de la señora Rocio Vanquels. Tanto Dulce dice que es una muñeca y la maestra Vanquels dice que no es una muñeca. Probablemente creemos una muñeca bipolar. Ellas presentan este show justo en Grandiosas, pero son dos mujeres cantando. Entonces yo estoy separándolas, cada quien, porque si no, no podría ser las dos voces al mismo tiempo. Mucho show, mucho show. Recuerden que por vestuario no paramos y por actitud también. Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más que bailar al compás cuando tú me das cuerda. Dicen que como caí de semejante manera. Su muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies. Tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas al amor. No soy una muñeca que si así luego se deja perdida en cualquier rincón. No te engañes, no te engañes, no, así no soy yo. No soy una muñeca que llevas por donde quieras. Soy yo quien tiene el simón, aunque tú creas que no, que maldado soy yo. Tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies. Tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas al amor. No soy una muñeca que si así luego se deja perdida en cualquier rincón. No te engañes, no, así no soy yo. No soy una muñeca que llevas por donde quieras. Soy yo quien tiene el simón, aunque tú creas que no, que maldado soy yo. ¡Muñeca! ¡Bravo, Laura allí! ¡Qué emoción recordar estas canciones maravillosas, este homenaje a Dulce, la cantante, y por supuesto a nuestra adorada Rocío Banquels con esos temas que siguen siendo éxito hoy en día y que nos encanta escucharlos en obras de teatro y en conciertos en vivo. Se fue transformando poco a poco, cada quien está metiendo la creatividad solitos en sus números, están consiguiendo su vestuario, están consiguiendo cómo hacer tipo una escena de teatro, que fue lo que hiciste, mi querida Lau, muy completa. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, la verdad, muy bien. Me gustaba, ¿sabes qué? La idea, me encantan estas dos canciones, pero no nada más era hacer un lip-sync, sino todo un concepto, y la verdad tengo unos reyes. Es más, mi stylist ya no es stylist nada más, ya es director, producción, mis diseñadores, Víctor y Jessy, ya no nada más hacen vestuario, sino todo un concepto, entonces, pues estoy contenta. Se notó el esfuerzo detrás, los críticos, por supuesto, que también con sus caras, yo creo que tienen algo muy bueno que decir. Vamos contigo, Samia. Estoy encantada, Laura, estoy encantada, de verdad, a esto nos referimos, a lo que tú acabas de decir, siempre teniendo las palabras adecuadas en tu boca, de un concepto, y tú nos vendiste hoy toda la idea, me pareció súper linda, súper cute, de verdad estoy muy agradecida con los participantes, porque parece que les dimos ahí como que, ahí en el mero mero donde les duele, y dijeron, ahora demuestro porque demuestro, como fregados no, me encanta, me encanta que le sigan echando ganas, y que nos estén regalando estos agasajos de musicales, felicidades. Gracias. Felicidades, Laura, vamos contigo, Curvy Selma. Laura, para mí, ahora eres una Laura 4x4 todoterreno, hoy te has convertido en esa mujer que me enchinó la piel, que vi cada detalle, que ya justamente saliste y escuchaste, saliste de esa figura, te veo corporalmente de otra forma, manejando dos energías perfectos, siendo inteligente y decidiendo la canción, y no solo decidiendola, editándola, para que pudieras hacer esta idea de manera tan perfecta, pues, ¿qué crees? Te salió, y te salió muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias, Corby! ¡Eso, Ana! Mucho trabajo detrás, se vio en ese escenario, mi querido Capi Pérez. Esto ya es como los clavados, o sea, si eliges un alto grado de dificultad, y lo ejecutas, pues, las calificaciones van a ser altas, si eliges un grado, pues, más sencillo, y lo ejecutas, pues, las calificaciones van a ser más o menos. Tú elegiste una complejidad de verdad, o sea, dos canciones editadas, cambio de vestuario, incluso con el riesgo de que se vayan tus pestañas reales, porque le diste así. Se la llevó, se llevó las reales. ¿Tiene las reales o no? No, bueno, ya, a ver, hazme, sí, una, una quedó aquí abajo, nada más. Fuiste. Las reales ahí, ahí siguen, por fortuna. Fuiste muy ambiciosa, de verdad, pero no te faltó, ni te sobró nada, felicidades. Gracias, cabrón. Exacto, yo también diría que fue un número muy redondo, y vamos a ver qué es lo que dicen las coronas, y el público que tiene la última palabra. ¿Cuántas le da Samia? Como saben, como saben, también tenemos que fijarnos en los pequeños detalles. Sí, fue como un clavado de altísima dificultad, pero te voy a dar cuatro coronas. Cuatro coronas. Curvy Selma, yo ya no regalo mis cincos para que los valoren, pero tú, mamacita, te llevas diez, cinco, claro que yes. Cinco coronas. Capi Pérez. Para mí también son cuatro coronas. Cuatro coronas, calificación clasic, perfecta, vamos a hacer la suma rápidamente, mi querida Lau, trece coronas te llevas, se notó el trabajo detrás, y eso se agradece. Muchas gracias, gracias a mi equipazo, y vamos a sorprender, mañana también voy a volver a cantar a Anette. Perfecto, mañana también. Mañana me toca cantar otra vez. Eso. De un día para otro, aquí nadie se relaja. Gracias. 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 Gracias.